Ahora Gerling Marenco nos desarrolla las noticias más relevantes enviadas por nuestros amigos televidentes a la línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Hace más de una semana, pobladores que transitan el camino real de la Reinaga en dirección a Portobanco, precisamente del pozo de Enacal, unos 500 metros al norte, sufren la irresponsabilidad y mal estado de los recursos naturales por una persona que está sembrando arroz en la propiedad llamada La Odisea. Según nuestros informantes, alegan que la propiedad definitivamente no es propia para cultivo de arroz, ya que tradicionalmente ha sido finca ganadera. El suelo no es apto para ese cultivo, por consecuencia el agua se extiende por todo el camino. Aparte de eso, esta está contaminada por químicos, llegando a desembocar en una quebrada propia de otra persona que hace la denuncia. Los caminos están completamente intransitables, por lo que se le hace un llamado a Marena o a cualquier otra instancia para que solucione este problema que afecta a toda una comunidad. Motociclista resulta lesionado al ser impactado por un taxi en la zona número 7 en Nueva Guinea. El hecho se dio cuando supuestamente el motorizado invadió el carril al taxi y este ya no pudo esquivarlo. La víctima resultó con fuertes golpes en una de sus piernas y sería llevado a un centro asistencial. La mañana de este viernes, un camioncito terminó impactando contra un puesto de tortillas cuando aparentemente se le fueron los frenos. Afortunadamente no había nadie en el lugar, por lo que solo hubo pérdidas materiales. El hecho se registró en el sector del barrio Milagro de Dios. Este camión cargado de piedras canteras terminó volcado al momento de intentar transitar por tan peligrosos caminos ubicados en la comunidad Galope, en el departamento de Ginotega. Pobladores hacen la denuncia a la alcaldía para que llegue a reparar esta zona ya que cada día aumentan accidentes producto del mal estado en que se encuentran las calles. Un manhole rebasado de aguas negras está ocasionando cuantiosas enfermedades en la zona 2 y 8 de Ciudad Sandino. El hedor en el lugar es insoportable y la proliferación de zancudos es preocupante por lo que habitantes piden a Enacal llegue a hacer la debida reparación y limpieza. Para Acción 10, Gerlin Marenco. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10.